¡Espera que hay una buena razón detrás de esto! Creo que se podría decir que sí. Max, ¿no estás aburrido? No, ¿por qué iba a aburrirme? ¡Guau! Es decir, todos los días patrullamos el Valle de los Servívoros, vigilando a los comeplantas. ¡Mira! Y solo están haciendo sus cosas vegetarianas. Aún así no se metería entre ese dino y su hamburguesa vegetariana. Lo cual es genial, es solo que quiero algo de aventura, Max. Es el parque T-Rex, después de todo. Los grandes están lejos, detrás de una aburrida valla eléctrica. No prometo aventuras, pero hay algo que no he visto hace mucho tiempo. Mira, es hermoso. ¿Qué es esto? Diría que es un huevo de dinosaurio, pero no se parece a ninguno que haya visto antes. ¿Sabes dónde estaba? Probablemente lo incubaba el dinosaurio. No tienes idea de dónde vienen los huevos, ¿verdad? Correcto. Pero si es un huevo de dino, ¿dónde está el nido? Max, ¿qué acabo de decir? No lo sé. Obviamente no estaba escuchando. ¡Se escapó! ¿Qué hacemos ahora, Vila? Tendremos que ir, pero en silencio. ¿Por qué nos persigue? Quizás esté enfadado porque le he quitado el huevo. ¿Tu huevo? ¿Por qué no lo dejaste en su lugar, como te dije? Porque soy malo escuchando. Lo tengo bajo control. Un T-Rex acaba de asustarte. Retrocede y recupera tus prendas. Eso nunca pasaría en la vida real. Sabes que soy un hombre que usa cinturón. Tu turno, Park Ranger Asher. Intenta evadir al todopoderoso olfateador de T-Rex. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sencillo! ¿No tienes un arma o rayos aturdidores? No, nada de eso. Los T-Rex no deben estar aquí. Espera. Se me ocurre algo. La aplicación de asistente de Asher. Yo jugo a Rexha. Hola, Park Ranger Bella. ¿Y quién puede ayudarle? En primer lugar, baja la voz. Entendido. Gracias. A Rexha, necesito que envíes un SOS a cualquier Park Ranger. Diles que estamos en peligro. Emitiendo una llamada de auxilio ahora. Oye, no me dejes atrás. ¿Cuál es el problema, Park Ranger Bella? ¿Más? Max, no recojas ese huevo. Oye, dile a mi mamá que siento no haber tendido la cama. A mí nunca se me olvida. Max, no te va a hacer daño mientras tengas el huevo. Camina hacia atrás con el huevo hacia afuera. Písale. Espero que hay una buena razón detrás de esto. Creo que se podría decir que sí. Oye, manejas bien. ¿Qué? ¿Esta cosa vieja? Te estoy bromeando. Es impresionante. ¡Llevo a Tapa Dulce! ¡Tengo! ¡Atrapamos! ¡Tenemos esto! ¡Fue tan genial! ¡Mírenlo, por favor! Esperen, esperen, Park Ranger. Uno a la vez, ¿sí? Park Ranger, Orson. Acabamos de tener un gran problema con el T-Rex. ¡Nosotras también! ¡Mira! ¿Qué es eso? Me alegra que lo preguntes. Estoy comenzando algo nuevo aquí en el Parque T-Rex llamado el Programa de Logro de Park Rangers. Cuando completes diferentes tareas y aprendas nuevas habilidades, podrás ganar una insignia del Logro de Park Ranger para tu chaleco. ¡Sí! ¡Y acabo de ganar mi primera insignia! ¡De problemas con el T-Rex! Bien, pero... Por lo tanto, por el poder que me ha sido conferido como Park Ranger del Parque Principal, presento con orgullo al Park Ranger Asher, la insignia de Jefe del Juego de Mesa. Ah, ¿entonces esto va planchado? Tienes que coserlo. No sé coser esto. Bueno, entonces supongo que sabemos cuál debe ser tu próxima insignia, ¿no? ¿Ninguno de ustedes dos quiere oír lo que nos pasó? Ah, sí, lo siento. Disculpa, sí, lo siento. Adelante. Enséñales, Max. Max encontró este huevo y luego un T-Rex intentó quitárnoslo. Parece uno de esos huevos sorpresa con juguetes y confeti adentro. No me gusta. No me gustan las sorpresas. Me gusta saber exactamente lo que hay dentro del huevo. Las yemas, sobre todo. Supongo que es un huevo de T-Rex, por razones obvias. Pero podemos tener un problema en nuestras manos. Mamá T-Rex pasó la valla eléctrica y se coló en el área de los herbívoros. ¿Sabes qué significa eso? Es hora. ¿Qué son estas cosas? Este es nuestro armario secreto de utilería. Todo lo que hay aquí fue inventado por un ex-Park Ranger al que llamamos el Dino Master. Era un inventor brillante, pero pensaba que podía controlar y manipular a los dinosaurios en lugar de ayudar a mantenerlos a salvo, como hacemos ahora. Por eso le pedimos que se fuera. No lo tomó muy bien. Curó vengarse. Maldijo nuestro trabajo. Muy dramático. De todos modos. Pero inventó algo que podría ayudar a tu huevo sorpresa. ¿Qué es eso? Una incubadora de huevos de dinosaurio. Hará el gran trabajo de la madre y algo más. Park Ranger Macy, ¿me harías el honor? Park Ranger Macy, ¿y tú qué haces? Asher, ven a ver. Es un Dino Juego muy divertido, Asher. Sí, gracias. Aunque pisé Dino Popó y perdí mi turno, pero en realidad cuando piso Dino Popó lo que pierdo es mi zapato. Vaya, he perdido tantos zapatos. No, 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 no. No, 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 no. Especialmente mi incubadora. Y veo que hay un nuevo premio adentro. Me encantaría saber más. No tan rápido, Dino Master. Creo que olvidaste el regalo del Park Ranger Orson. ¿Se ha ido? Esto me está asustando. ¿Fue suficiente esto para ti? Creo que sí. Ahora que está hecho, veamos si el Park Ranger Max puede sacar el pie de este oloroso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Responde, Ranger Aron. Sí, adelante, Ranger Elby ¿Qué estás haciendo ahí? Intento alejarme de este Velociraptor que me persigue ¿Por qué estás en el área de los Velociraptors? Estoy buscando una lata de crema para afeitar Que se me perdió hace mucho tiempo Y contiene todos esos embriones de dinosaurios Oye, pero eso que buscas desapareció hace mucho tiempo Sí, sé que tiene como 20 años, pero Si alguien lo encuentra y se lo da un científico malvado o algo así Podrían hacer dinosaurios y... Liberarnos en las ciudades, estaríamos en un gran problema Entonces debo encontrarla, pero debo deshacerme de este Velociraptor Está bien, pero no creo que la encuentres Cambio Escucha, tengo una idea Te llamo en unos minutos Es hora Veré, sí Con estas canicas de araña Y escarabajo puedo distraer a Velociraptor Andando Sí, funcionó Me voy de aquí Eso es No puede ser ¡Wow! Tendré que buscar otro camino No tenía idea de que estaba tan alto ¿Ok? Creo que tendré que bajar por otra parte para buscar esa lata de crema para afeitar Por aquí no ¡Oh, wow! Observen la vista del parque desde aquí arriba ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es increíblemente asombroso Oye ¿Ese de ahí abajo es un Triceratops? Sí, lo es Es hermoso Creo que mejor regresaré Esta de aquí es una parte bastante extraña y oscura del parque No puede ser ¿Qué es ese ruido de ahí? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Me asusté No sé si estas huellas sean una buena señal Son muy pequeñas, pero aún así podrían ser de dinosaurio No sé lo que sea, pero me estoy asustando ¡Me voy de aquí! Eso es Creo que... Este es el camino De regreso al centro de control Por fin Un momento No puede ser No me digan que eso de ahí es... Sí Sí Ese de ahí es un T-Rex Espero que no me vea Solo Ok Creo que tomaré este camino Tengo que... Quedarme Agachado y callado Para que él no me vea Ok No me ha visto Es el velociraptor Esto ya es algo El arroyo me ayudará a escapar Tal vez aquí ya no me siga Intentémoslo Veré si pierdo Al velociraptor Sin que me lleve la corriente No puede ser No Es algo fuerte por ahí Aquí viene Pero no creo que quiera cruzar el agua Es más profundo aquí Espero no ser arrastrado Viene el velociraptor Me apuraré Eso es Creo que lo logré Uh Mira El velociraptor Creo tener una intriga ¿Recuerdas este T-Rex? ¿Qué pasó hace un rato? Sí Lo vi Está justo aquí en la pantalla Sí ¿Podrías abrir su cerco A ver si viene y ahuyenta Este velociraptor Que está detrás de mí? Claro que sí No hay ningún problema Sí, eso es Gracias Me sentaré Y disfrutaré Del espectáculo Eso es Lo logró Al fin pude escapar De ese Velociraptor Oigan Un momento ¿Qué es esto? ¿Es la crema para afeitar? Excelente Al fin la tengo Increíble Encontré la crema de afeitar Vamos a abrirla Se puede Eso es Estaba cerrada con cinta adhesiva Oh, no Faltan los embriones Con razón la cinta adhesiva Alguien la encontró antes que yo Con suerte estos embriones no terminarán en manos De algún científico malvado que los soltará en las grandes ciudades Será muy malo si lo hacen Un momento No puede ser Es un juguete Animal Planet Es un triceratops de carga infrarroja Animal Planet Cool Debe ser del Ranger LV y lo perdió por aquí Lo llevaré de regreso al centro de control para abrirlo Increíble Increíble Hola Ranger LV Apenas y logré escapar de ese Velociraptor Gracias por enviar al T-Rex tras él por mí Sí Fue asombroso Y mientras estaba por allá escapando del Velociraptor ¡Mira lo que encontré! ¡El juguete triceratops de carga infrarroja! ¿Qué te parece? Supongo que lo perdiste ahí, ¿verdad? Ajá Yo iba a quedármelo Pero pensé Tal vez le pertenece a Ranger LV Toma, es tuyo Gracias Ya puedes abrirlo ahora Ah, gracias Ranger LV Pero, ¿qué crees? Te dije que yo encontraría la lata de crema para afeitar que perdí hace tantos años ¡Pero está vacía! Ya no hay embriones de dinosaurios aquí ¿Qué vamos a hacer? Estoy preocupado por esto No lo... Creo que los encontraremos Tenemos que seguir buscando Pero oye, mientras tanto, ¿por qué no abres eso y toma esto? Fueron muy útiles Les trajeron al Velociraptor Son pequeñas canicas de insectos ¡Es hora de ver el juguete! ¡Claro! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Hay que ir a abrirlo! Ranger LV ¡Y muéstranos cómo funciona este dinosaurio! ¡Oh, qué cool! ¡Va a aplastar al caracol! ¡Oh, pasó cerca! ¡Ah, lo pateó! ¡Y ahora se dirige para el bosque! ¡Oh, psss! Si te gustó este video y quieres ver más Tómate un minuto y suscríbete a nuestro canal Dando clic al botón rojo O da clic en las imágenes Para ver más videos divertidos de Toy Lab TV ¡No, Runger, Aaron! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Fabias! ¡Oh! Sígueme Debo sacarte del pueblo Pasaremos por un túnel, espero que pueda pasar por debajo Sigue así, amigo T-Rex Lo hizo bien, se agachó Adelante, Ranger Alvin Adelante, Ranger Alvin Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles No, no tuve oportunidad de etiquetarlo Supose que no tenía dispositivo de rastreo ¿Puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? De acuerdo, creo que tengo una idea Espera, activaré el satélite Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex Oh Menos mal, porque ya lo perdí Daré la vuelta ahora, volveré para buscarlo Dime si lo ves en la pantalla Está en la calle Fósil en dirección al este Entendido, ya sé dónde está Voy directo hacia allá Encontraré al T-Rex muy pronto Primero, necesito un sombrero Listo Y mi chaleco de la suerte ¿Y? Un minuto ¿Qué es esto de aquí? ¿Un dinojuguete? Elvis siempre deja sus dinosaurios de juguete en este vehículo Esta arma es perfecta Los dardos tranquilizantes Los necesito para controlar al T-Rex Todo listo Vamos por este dinosaurio Ranger L.B., ¿alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí, dice que está a tu derecha Entendido, giraré ahora Está cerca Sí, ahí está, ya lo vi Cool Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención Ven aquí, sigue el sonido, vámonos Ven por mí Sí, aquí viene Es hora De salir de aquí Aún me está siguiendo Rápido, date prisa Ya viene Ya casi Ven aquí, T-Rex Adelante, Ranger L.B. Te copio De acuerdo Ya estoy dentro de la zona segura Estoy listo con los dardos tranquilizantes Los lanzaré tan pronto como el T-Rex se aproxime ¿Solo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo Es un buen plan, pero ten cuidado Aquí viene ¡Qué suerte! Ni siquiera me ha notado Aquí vamos ¡Levántate, Ranger Radon! Dispare el dardo tranquilizante a mí mismo ¡Qué tonto! Tengo que salir de aquí antes de que el T-Rex me vea Tendré que dejar el vehículo ¡Me piernas en tu mesión! ¡No! 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 ¡Y poco más! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Date prisa, sal de ahí, Ranger Radon! ¡Ella viene! ¡Se está acercando! Logré ponerle el tranquilizante al T-Rex. ¡Adelante, Ranger Aaron! ¡Adelante, Ranger LV! ¡Buen trabajo! ¡Toma eso, T-Rex! Gracias. Pude dispararle el dardo y ahora está encerrado, pero tuve que dejar ahí el vehículo. Está adentro con el T-Rex y una gran tormenta se avecina. No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida e intentar sacar el vehículo. ¡Uh! Me gusta cómo suena eso. ¿Significa que podemos comprar un nuevo vehículo? Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo. Lo hablaremos luego, pero debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta. Voy a tratar de regresar al centro de control. ¡Nos vemos en un momento! ¡Hasta luego! Hola, amigos. ¿Vieron el dinosaurio de juguete que el Ranger Aaron encontró en su vehículo? Si saben qué especie de dinosaurio era, escríbelo en los comentarios y asegúrense de suscribirse para más DinoAventuras. También pueden dar clic en los videos de abajo para ver a Aaron y el V perseguidos por dinosaurios. ¡Es un... ¡T-Rex! 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 ¡Sí! ¿Ya viste esos dientes tan grandes? Ok, Park Ranger Aaron, volvimos a Jurassic Quest. Hoy vamos a identificar dinosaurios. ¿Estás listo? ¡Sí! Estoy preparado. Son muchos dinosaurios los que hay que memorizar. Aprenderemos mucho sobre ellos, ¿ok? Ok. Llegó la hora. Este de aquí, ¿cuál es? Apatosaurus. Apatosaurus, ok. Habitaba en las montañas rocayosas. ¡Wow! Es un dinosaurio enorme para habitar ese lugar. ¿Quieres ver qué tan grande era? Veamos si podemos ir hasta su cola. ¡Wow! ¡Qué cola tan larga! ¡Wow! A ver, espera. Creo que su cola... ¡Oh! ¡Viene de regreso! ¡Va a golpearnos! ¡No! ¡Es muy larga! Vamos a ver más dinosaurios. Sí, vámonos. ¡Antes de que nos golpee! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de este! ¡Es Spinosaurus! Sí, es un Spinosaurus. Y un dato que aprenderemos hoy sobre el Spinosaurus es que fueron localizados en Egipto. ¡Mira, ni siquiera cabe! ¿Te importa mucho si sale completo? Creo que... ¡Qué bueno! ¡Ya la tengo! Hoy aprenderemos tantos nombres de dinosaurios como podamos. ¡Gurramos! Este dinosaurio emplumado, ¿cuál es? Es un Utahraptor. Vivía en Utah. Y parece que tiene esta especie de plumas. Tenemos que estar atentos a este, ¿ok? Quedamos que es un Utahraptor. Sí. Recuérdalo. Aún hay muchos dinosaurios para aprender. Sí, sí. Es un... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Y este? ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! Sabemos mucho sobre los T-Rex, ¿cierto? Sí. Con este no hay problema. Hasta que viene a morderte. Ya tomé muchas fotos. No sé cuantas. ¿Qué quieres, Elvin? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Ya viste esos dientes tan grandes? ¡Wow! Increíble. ¡Cuántas caries! ¿En serio crees que tiene caries? Sí, muchas. Si es así, no quisiera ser su dentista. Tengo miedo. Yo también. ¡Sus dientes son más grandes que mi mano! ¡Wow! ¡Están gigantescos! ¡Qué dientes! ¡Míralos! Mira, también tiene caries. ¡Iu! Sí dan miedo. Son dientes amenazantes. Demasiado. Ahora te tengo un reto. ¿Cuál es este dinosaurio? ¡Yu Tyrannus! Ok. ¿Y de dónde venía? ¡La lejana China! Por lo que veo, has estado estudiando para reír el V. ¡Yip! Entonces te pondré uno más difícil. Vayamos a ver cuál. Ajá. ¿Y ese dinosaurio alado cuál es? ¡Un Teralodón! ¿De dónde era? ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Ok. Eres bastante bueno para recordar el V. Sí. De verdad no entiendo cómo es que lograba estar en el aire. Yo igual. Era muy pesado. Sí. Mucho más que un ave. Cierto. A ver, más dinosaurios. Sí. Oh, wow. ¿Ya viste ese velociraptor? ¡Wow! Eran una especie muy diferente. Ya sabía eso. Son más grandes que los de Jurassic Park. Así son los Utahraptors. Está aterrador. Es como del doble de tu tamaño. Podrían haberse comido al Parc Friday Night Live. ¡Albertosaurus! ¡Albertosaurus! Sí. Correcto. ¿Y es? Es de Canadá. ¡Canadá! Sí, Albertosaurus de Canadá. Eso dije. Necesitamos a uno de estos en el parque. ¿Aprendiste más sobre dinosaurios? Ya lo sé todo. Hay que buscar a uno más difícil. Sí. ¡Wow! ¡Mira el tamaño de ese dinosaurio volador! ¿Sabes cuál es? ¡Es un pretzel oractus! No, no creo que sea un pretzel. Creo que es un quetzalcuatrus. ¡Ah! Quetzal, no pretzel. ¡Leyman! Sí, quetzalcuatrus. Y es el animal volador más grande que haya existido. ¿En dónde lo encontraron? ¡Texas! ¡En Texas! Todo es más grande en Texas. Hasta los dinosaurios voladores. ¿Te gustó cómo salió? Así es. No creo que se pudiera mantener en el aire, ¿o sí? Es demasiado grande. Este es difícil de leer. Panfrenjer el B. ¿Lo puedes pronunciar? Paras. Paras. ¿Qué dice? Parasaurolophus. Nunca puedo con este. Parasaurolophus. A ver, voy a tomarle una foto. Ya está. Recuérdalo, que no se te olvide. ¿Qué? Parasaurolophus. Parasaurolophus. ¡Guau! Parece que este dinosaurio se comerá a ese. Espera. Quizás el que sale del agua se comerá a ese otro. Es un Terasaurolopus. Cerca, pero no. Es un Tilosaurus. Primero pensé que era un Mosasaurus, pero no es tan grande. Sí, igual. Igual se ve feroz y se los va a comer. Ahora dime cuál es este. Es un Anquilosaurus. Correcto. ¿De dónde era? Este es de Estados Unidos. Qué tramposo. ¿Viste el letrero? No es cierto. Ahora, Elby, ¿cuál es este? Es un Triceratron. Ah, ya estuvo súper fácil. Sencillo. No es. ¿Pero cuál es el Mono... Mononaicus? Ese de ahí. Puede ser. Oye, Park Ranger, Elby, creo que debemos descansar de tanto aprender. Vayamos a esa carpa a ver qué actividades encontramos. Ok. ¿Me sigues? ¡Corre a la carpa! Park Ranger, Elby, creo que puedes montar aquel T-Rex. Excelente. Va a ser divertido, pero tu gorra se puede caer. Mejor ponla en modo aerodinámico. Ok. ¿Te ayudó? Es tu turno. Cuando yo giraba la barra hacia un lado, él se movía hacia allá y hacía... y del otro lado hacia... ¡Qué locura! Hijo, no te alejes. Ven conmigo. Quien vaya a subir al T-Rex, que se forme por aquí. Park Ranger, Elby, ¿qué dinosaurio crees que sea? Creo que es un Pterodáctilo. Te enseñaré tres dinosaurios y al menos tienes que recordar dos. Ok. Solo... No te asustes que está feo. ¡Te lo advertí! ¿Para Saurolophus? ¡Sí! Lo supiste. Aprendiste mucho. Ajá, sí. ¿A ver este? ¿No? ¡Pretzel, Saurolophus! No... Suena similar a Pretzel. La verdad, yo tampoco me acuerdo. ¿Qué tal? Piensa, Elby. Piensa bien. ¿Horoso? Tal vez los Rangers en casa nos digan cuál es en los comentarios aquí abajo. Ok. Uno más. ¡Utaharaptor! Oye, no. Pero te daré el punto, Utahraptor. ¡Eso es! Park Ranger, Elby, ¿estás grabando? ¡Sí! Entonces, Park Rangers, espero que hayan disfrutado nuestro viaje a Jurassic West. ¿Y sabes qué, Park Ranger, Elby? ¿Qué? ¡Llegó mucha correspondencia! ¡Sí! No las hemos abierto y ya tenemos cajas repletas de cartas de nuestros fans. Esta de aquí tiene una cola de dinosaurio asomándose. Trae una sorpresa. ¡Uy, qué lindo está! ¡Ah! ¿Qué dinosaurio es esta figura? ¡Aquí sepa los Aurus! ¡Es cierto! Es muy raro que envíen dinosaurios por correo. Amamos las cartas de los fans, pero también los dinosaurios. Veamos qué nos escribió este Park Ranger. Mi nieta Isabela cumplió cinco años y los admira mucho a ustedes. Ella mandó los dinosaurios. Isabela. ¡Con amor, Isabela! ¡Qué lindo! ¡Miren este dibujo! Isabela lo hizo con... ¡Calcomanías! Parecen dientes de dinosaurio. Park Ranger Elby, ¿dejaste tu dardoneer dentro del buzón? ¿Lo dejaste ahí? Sí. Ok, ya que no aprendes a guardar las cosas en tu lugar. ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Ups! Se acabó. Esta carta la envíe a Nathan. De Nathan. Queridos Park Rangers, yo voy... ¡Oh, ya entendí! ¡Quiero ser un Park Ranger como Elby! ¡Bien dicho! Pero ser Park Ranger es un trabajo muy difícil. ¡Mucho! No querrás que te coman. Ok, sigamos. ¡Llegó dispararle a Aaron! ¡De Nueva Zelanda! ¡Wow! Señor Elby y Aaron, me gustan sus... Espera. Me gustan sus videos de dinosaurios. ¡Espera! Soy su más grande fan. El número uno de Nueva Zelanda. Tengo cinco años y me llamo Evan. Sigan con su trabajo. ¡Qué bonito y wow! ¿Qué? Hay una foto de Evan. Mandó una foto. ¡Túper! Es él. Este de aquí. Y está con... ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira ese pescado! ¡Oh! ¡Qué grande! Prácticamente es un pescado jurásico. ¡Es enorme! Ajá. Gracias, pequeño Evan. ¡Oh! Aquí hay otra carta. Mi nombre es Griff. Me gustó cuando fueron al zoológico. También de Nueva Zelanda. Siete años. Creo que... ¡Ah! ¡Es este de aquí! ¡Oh! ¡Cool! ¡Gracias! ¡Evan y Griff por esto! ¡Uh! ¡Increíble el Megapest! Ok. Esta es de Moore de Oklahoma. Y dice... Queridos Elby y Aaron. Este dibujo es de mi hijo Jacob, que es un gran fan de ustedes. Le encanta huyendo de un T-Rex. Creo que este es el T-Rex y ellos están huyendo de él. ¡Sí! ¡Súper! ¿Y aquí dice su nombre? Gracias por sus videos, Marisa Flores y Jacob. Jacob lo dibujó. ¡Gracias, Jacob! Y si quieren que sus cartas sean leídas, vean nuestro canal de YouTube, en la sección de Acerca o en Facebook. Vayan a Facebook.com diagonal ToyLabTV con sus padres. Asegúrense de que ellos lo supervisen. Entonces, ¡hasta el próximo video! ¡Sí! ¡Dale, dale, T-Rex! ¡Un T-Rex! ¡No, corre! ¡Corre! Este día es muy pequeño, ¿no lo crees? Es un amiguito muy pequeño. Es como una galleta Oreo con aletas. ¡Pescado! ¡Pescado! ¡Pescado, sí! ¡Allá van! ¡Oh, chocaron! ¡Adiós, tortuguitas! ¡Vayan a amar! ¡Adiós! ¡Hola, Tim! ¡Hola, Elby! ¿Qué es eso? Es una tortuga. ¿Una tortuga? ¿Dónde la encontraste, campeón? La encontré en la alberca del jardín. Estaba en el filtro. ¿En el filtro? La salvé. Ella se iba a ahogar. ¡Oh, wow! Eso hubiera sido muy malo, pero creo que está bien. Parece que necesita descansar para reponer sus fuerzas y su energía. No podemos tenerla mucho tiempo con nosotros. Está bien. Debe ir al mar. Ahí es donde pertenece. ¿Te gustaría aprender más sobre las tortugas? Sí. Conozco un lugar en el sur de la Isla Padre. Y tiene muchas tortugas marinas. ¡Wow! Esta no es una tortuga marina. Esta es de jardín. Pero sigue siendo una tortuga y podemos aprender cómo curarla. Está bien. ¡Oh, wow! Ya le habías hecho un refugio en la tina. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste Tim? Sí. Bien, pon a Tim en su refugio. Tenemos que empezar nuestro viaje a la isla. ¡Adiós! ¡Que descansen! ¡En marcha! ¡Oh, ya empezó a correr! Al fin llegamos al centro de rescate de tortugas marinas. Hay que entrar para ver a todas las tortugas marinas reales. ¿Estás listo? Ariana trabaja aquí. Tiene algo de alimento y dejará que le des de comer a las tortugas. ¿Estás listo? Yo quiero. Entonces hay que ir. ¿Cómo se llama esta? Bueno, esta pequeñita se llama Gaby. ¡Gaby! La pequeña Gaby está aquí porque se enganchó en un anzuelo y por eso estamos curándola. Tenemos camarones, algunos peces y también un par de calamares aquí. ¡Calamares! Las tortugas llevan una dieta a base de proteína. Parece que Gaby quiere un poco más de comida. Hay otra tortuga en este tanque. ¿Cómo se llama? La tortuga más grande se llama señorita Shakira. Está aquí porque un bote la golpeó. Al momento que el bote la golpeó, le pegó atrás del caparazón y le entró aire. A eso le llamamos caparazón de burbuja. Y eso le provoca problemas para nadar. ¿Cómo deciden los nombres de las tortugas? Casi siempre las rescatan en la playa. Sobre todo los visitantes. Es raro que las encuentre un miembro del personal y quien las encuentra les pone un nombre. Disculpa, ¿y saben cuántos años tiene Shakira y Gaby? Es muy difícil saber la edad exacta de las tortugas y más si no son nuestras. Más bien un cálculo basado en su tamaño. La pequeña Gaby tiene entre dos o cuatro años y Shakira tiene entre ocho y diez años. Ya conocimos a Gaby y a Shakira, pero hay otras tortugas. Hay que alimentar a otras pequeñitas. Muy bien, aquí tenemos a Maddie Jacks. Ella es una caguama. Maddie, perdón, no escuché. Maddie Jacks. Sí, Jacks. La gente sabe que está lastimada porque cuando te acercas un poco, puedes ver que en un lado de su caparazón le falta un trozo enorme en el lado derecho. ¡Qué horrible! ¡Mira eso! Es por una mordida de tiburón. ¿Cómo que la mordió a un tiburón? Sí, un tiburón mordió a Maddie y le quitó un trozo de su caparazón y de la aleta trasera. ¿Y crees que pueda regresar al mar en las condiciones que está? Lo veo difícil. Sí, sí puede regresar al mar. ¿Y hay posibilidad de saber qué tipo de tiburón la mordió? He pensado que tal vez pudo ser un... ¿Un tiburón tigre? Sí, creemos que pudo ser un tiburón tigre porque tienen una mandíbula tan fuerte que rompen los caparazones de las tortugas. Por aquí tenemos a Alex. Es una tortuga con una sola aleta. Solo tiene una aleta delantera derecha. Quizá las otras tres se las quitó un depredador. Podría haber sido un pez grande o un tiburón pequeño. ¿Qué es esto? Es calamar. ¿Calamar? Se pone muy feliz cuando le dan su alimento. Ahí dice que es la prótesis de Allison. Es como una aleta artificial. Algo así. La estamos probando. Lo que hacemos es atarlo a ella y esa aleta que sale de la parte de arriba es como un timón para ella. Le da la dirección que necesita para moverse, como el remo de una canoa. Lo que hacemos con Jerry y con todas nuestras tortugas, nunca lo haríamos con una tortuga salvaje. Se trata de algo así como un tiro al blanco. Básicamente hay que poner este pequeño rectángulo en el agua y las tortugas tienen que venir y golpear en el centro. Hola, ¿ya sabes qué hacer? Yo creo que está pensando, oigan, ese color me gusta. Tengo que golpear el centro. Lo tengo, casi lo tengo. Bien hecho, buen trabajo. Ah, ¿chasqueaste los dedos? El chasquido lo hacemos para que cuando lo escuche sepa que hizo un buen trabajo. Uh-oh, creo que Jerry está distraído. Está pensando, quiero asomarme por la ventana. Ay, eres muy linda. Una de las cosas que hacen aquí es ayudar a las tortugas a poner sus huevos y hacen nidos para que nazcan y se vayan al mar. Así es, patrullamos todos los días. Tenemos trabajadores en la playa buscando a las mamás. Buscamos a las mamás que van saliendo del agua y ponen sus huevos o, en otro caso, rastreamos sus huellas. Rastreamos sus huellas hasta el nido. Luego tomamos sus huevos y los reubicamos en nuestro nido, el cual es más seguro. Este pequeñito se llama Stevie. Lo encontramos y lo trajimos. Si se acercan un poco, verán que su mandíbula está aplastada y le falta un ojo. Pero esperamos que siga sanando y cuando crezca pueda volver a vivir en el mar. Ojalá lo podamos liberar. Stevie es muy pequeño, ¿no lo crees? Es un amiguito muy pequeño. Es como una galleta Oreo con aletas. Sí, una galleta Oreo. El B, él es Brian. Y Brian nos va a llevar a ver a una tortuga que tuvo que ser operada y sigue en proceso de recuperación. ¿Qué te parece si vamos con él a darle su medicina? La miel nos ayuda a curarles las heridas. Por cierto, es miel pura de Texas. Solo es el frasco. En realidad usamos una miel muy buena que viene de Nueva Zelanda. Miel medicinal. ¿Qué bien? Sí, miel medicinal. Tiene muchas vitaminas y minerales. Funciona como antibiótico. Tenemos que aplicar con mucho cuidado una gran cantidad de miel en la herida. Ella es Carolina. Es una tortuga casi adulta del Atlántico. Es muy hermosa. ¿Casi adulta? ¿Cuántos años crees que tenga Carolina? Cerca de 15 años. ¿15 años? Eso en años tortuga significa que es adolescente. Esperamos que Normesa esté sana para liberarla. El día estamos en la tienda de regalos. Hay algunas tortugas aquí. Creo que esa se parece a Allison. ¿Tú qué crees? ¿La recuerdas? La tortuga que tenía una prótesis para su aleta. Claro. Funcionaba así. ¿Puedes llevártela? ¿Quieres llevar a Allison a casa con nosotros? Sí, quiero. Excelente. Hay que irnos. Elby, llegamos a la playa. Vayamos a proteger algunos huevos de tortuga. ¡Qué cool! Seguro hay por allá. ¡Mira, Elby! Es un nido de tortugas, ¿lo ves? Creo que solo quedan tres nidos de tortuga en esta playa. Están enterrados en la arena, ¿lo ves? Esperaremos con mucha paciencia hasta el amanecer para que salgan del cascarón y se irán al mar. Excelente. Aunque tendremos que esperar. Elby ha sido una larga espera, ¿no crees? Pero al fin está amaneciendo. Veamos cómo las pequeñas tortugas salen de su cascarón. ¡Allá van! ¡Oh, chocaron! ¡Esto es increíble! ¡Adiós, amiguitas! ¡Vayan a su casa, al mar! ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, fallé! ¿Le diste alguno? No, yo también fallé. ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no, no! ¡Hagas! ¡Raptores! ¡No desapareció con su blaster transportador! ¡Oh, espera! ¡Ahí está! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Parpringeraron! ¡Corre! ¡Oh, no! Ok. Esta es la cabaña del bosque. ¿Dónde se enciende la luz? ¡Oh, aquí está! ¡Mira! ¡Oye, Elby! ¡Este es un excelente lugar para quedarse! ¡Sí! ¡Increíble! Ok. ¡Uh, es cierto! Es bueno que nosotros tengamos los huevos de dinosaurio híbrido. Por suerte, el Dino Master no se los llevó primero. Sí, eso habría sido terrible. Si no hubiera desaparecido, se hubiera llevado estos también. Hay que estudiarlos rápido y ver qué tipo de ADN híbridos son, ¿eh? Solo que es un poco tarde para examinar estos huevos ahora. ¿Y qué haremos con ellos? Porque no pueden eclosionar mientras dormimos. Tengo una idea. ¿Una idea? ¿Cuál? Ya se rangeraron. ¿Y si ponemos en la nevera los dinohuevos? ¡Oh, sí! La nevera. Es una buena idea, Elby. Veamos si hay espacio. Ok. Elby, ¿crees que sea esta? Sí, es esta. Bien, ábrela. ¡Ah! Aquí está la nevera. Ok. Metamos estos huevos... Sí. ...para que se mantengan fríos toda la noche. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Pequeños dinosaurios. Estoy emocionado por lo de mañana. Sí, será emocionante. Vi unas frituras por ahí. Ok, necesitamos descansar. Tú irás arriba y yo revisaré este cuarto y a dormir. Ok. Nos vemos mañana. Buenas noches, Parvangeraron. Buenas noches, Ranger Elby. Oye, Ranger Elby. Algo está mal aquí. Las luces no encienden. ¿Luces? Sí, no sé qué puede ser. Ay, qué sueño. Espera un momento. La puerta de la nevera está abierta. ¡La nevera! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se fue la luz y la nevera se descongeló. Los huevos eclosionaron. ¡Oh, no! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes qué significa? Hay dos T-Rex híbridos sueltos en alguna parte. Raptures. Ok. Ay, no. Es mejor que salgamos y los busquemos. Ok. Pero... Espera un minuto. Aquí, mira. ¡Migas de pan! ¿Migas de pan? ¿A dónde van? ¡Se dirigen hacia la puerta! El T-Rex se fue y dejó un rastro de migas de pan. Elby, toma tu blaster. Sí. ¡Hay que seguir el rastro! ¡Comiendo y siguiendo el rastro! Ay, Elby, podemos desayunar después. ¡Toma tu blaster y vámonos! ¡Corre! Ok. ¡Uh, aquí hay más! ¡El rastro de migas de pan sigue en esa dirección! Elby, prepara tu blaster de dardos. Estoy listo. Empecemos, Elby. Oye, ¿todavía estás comiendo? Tú ve primero. Ok. Sí, hoy tú serás el líder. Solo quiero comer. Sí, hay que seguir. Rápido. ¡Uh! ¡Mira esto! ¡El rastro de migas se detuvo! Sí. ¿Por dónde crees que debamos ir ahora? Por ahí. Ok. Sigamos. Asegúrate de que no haya trampas. Parece que mis dinosaurios híbridos han eclosionado. Dejaré que los Park Rangers hagan el trabajo duro y los atrapen. ¿Alguna señal? ¿De los T-Rex? No. No veo nada. Con cuidado, Elby. Estuvo cerca. Ten cuidado. Estuve a punto de lanzarte un dardo somnífero. Elby, espera. ¿Qué es eso de ahí? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché bien, Ranger. Ok. ¿Ves eso de allá? Sí. Averigüemos qué es. Camina con cuidado. Espera, espera, espera. Por aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Ves esto? Sí. Por aquí pasó algo grande que rompió esta rama. Sí. Eso sonó como un animal de granja. Así es. ¿Y sabes qué significa? Que el T-Rex va a comer. Rápido, Elby. Espera, esto es algo malo. Oye. Hola. ¿Ya viste, Elby? Sí. Es Billy la oveja. ¿Billy la oveja? ¿Qué? Ah, sí, claro, la oveja. Sí. ¿Sabes qué? Yo llamo a eso almuerzo de T-Rex. Sí. Ok. Apuesto a que si esperamos lo suficiente, a esos T-Rex vendrán a almorzar. Y los estaremos esperando con nuestros blasters para atraparlos. ¿Te parece? Ok, entonces hay que escondernos aquí atrás, así no nos verán. Ok. Espera, aquí, llegamos. ¿Alcanzas a ver a las ovejas? Sí. Ok. Desde aquí podemos ver si los T-Rex aparecen, y cuando lo hagan, se van a llevar una sorpresa. ¡Mira! Ahí están. ¿Estás listo? Sí. Hay que atraparlos. ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Uy, uy, uy, no! ¡Fallé! ¿Tú le diste alguno? No, yo también fallé. Ok. Ay, fallé otra vez. ¡Recarga tu blaster! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Ay, no! Los T-Rex están huyendo, Elby. ¡Raptores! Hay que perseguirlos otra vez. Oye, oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué? Van por ese camino. Si corremos por aquí, podemos cortarles el paso. ¡Rápido, corre, Elby! ¡Hay que atraparlos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, reyera, Elby! ¡Ay, ten cuidado! Oye, yo no los veo. ¿A dónde se fueron? ¡Oh, oh, oh! ¡Los T-Rex se fueron, Elby! ¡Oh, oh, oh! ¡Park Ranger, ya voy! Ok. Hay que estar atentos. Oye, mira. Por allá. Es un pequeño estanque, ¿no? Espera un momento. ¡Oh, T-Rex! ¡Es cierto! ¡Ahí está! Se escondió en los arbustos. Mira eso, Elby. ¡Esa es una isla! ¿Cómo llegaré hasta allá? No tengo idea. Tal vez caminó sobre el agua. ¿Y cómo es que ese T-Rex creció tan rápido? No lo sé. Es como la historia de Gulliver. Se hizo enorme. Sí. Ok. Tenemos que pensar en una forma de llegar a esa isla. Para dispararle. Busca algo, Elby. ¡Oh, la, la! Ahí hay un bote. ¿Qué? ¡Bote! ¿Un bote? ¡Hora de remar! ¡Rimar! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Espera un minuto. Ya lo tengo. Ok. Soy fuerte. Algo me dice que no es una buena idea. Algo me dice que esto es una buena idea. Entonces, quédate en la orilla. Y yo remaré hasta allá. Ok. Y lo voy a amarrar cuando ya esté cerca. Ok. Ahora ayúdame. ¡Levántalo con fuerza! Excelente, Elby. Esto es pesado. Sí, ya casi llegamos. No lo avientes. ¡Oh! Ok. El momento que todos hemos estado esperando. Ah, muy bien. ¿Será que flota? Sí, sí lo hace. ¡Ajá! Ok. Empezaré a remar e iré a buscar a ese T-Rex. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Aquí voy. Muy bien. Lo logré. Excelente. Ya tengo la cuerda. Oye, ¿dónde está el remo? ¡Oh, por allá! Elby, espera. ¿Eso es un remo? Sí. La verdad no lo creo. Parece más una rama enorme. Pero me podría funcionar. Ya está. Rema fuerte. Aquí voy. Es hora de buscar al T-Rex. Ok. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Que no te lleve todo el día. Lo sé. Quiero llegar a comer. Es que este no es un remo. ¿Puedes ver al T-Rex desde ahí? No. Oye, espera un minuto. ¿Es ese? Sí. Lo veo. Está justo ahí. Parece que encontraron uno de mis dinosaurios. Es hora de llevármelo. ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, rapturis! Lo desapareció con su blaster transportador. Ahora tiene al dinosaurio. ¡Oh, rapturis! Tengo que salir de aquí y atrapar al Dino Master. Ok. Ya voy. Ya casi. ¡Pesa rápido, Park Ranger Aaron! ¡Es su intento! Oye, jálame a la orilla. Así es. Con fuerza. ¡Jala! ¿Dónde está el despreciable G cuando lo necesitas? Ya casi. Muy bien. ¡Resiste! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me recuerdo! No, espera, Elby. Ya casi. Listo. Aguanta un poco más. Muy bien, Elby. ¡Oh, no, 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 no! ¿Por qué eres tan pesado? Ok. Lo hice. Tranquilo. Lo voy a soltar. Ya casi. Muy bien. Ahora, rápido. Tenemos que ir por el Dino Master. ¿Aquí lo dejaremos? Sí, déjalo. Hay que ir por el Dino Master. Por ahí. No olvides tu blaster. ¡Corre! Espera, 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 Park Ranger Aaron. ¿Qué pasó? ¿Qué? Creo que veo algo por allá. Déjame ver con los binoculares. Ok, claro que sí. Aquí están los binoculares. Espera, ¿esos son nuevos? Ah, son los que usamos cuando fuimos a Inglaterra. ¿Recuerdas? Aquí están. Úsalos, el Dino. Dime, ¿qué es lo que ves? Veo algo rojo. Boca roja y una nariz roja. ¿Crees que sea el T-Rex? Sí, es el T-Rex. Ok, haremos esto. Vigílame a través de los binoculares. Ok. Y manténme informado. Voy a subir la colina y voy a capturar a ese T-Rex. Ok, yo te informo. Recuerda, tienes que quedarte aquí y cubrirme. No olvides mantenerme informado, Ranger L.B. Sí. Oh, ups. Espera, ¿a dónde fue? No lo veo por ningún lado. Oh, ahí está. T-Rex, ¡corre! Oh, no. Park Ranger L.B., ¡corre! Oh, no. ¡T-Rex! ¡Ranger L.B., sal de aquí! ¡Park Ranger L.B.! Ah, sí. Han encontrado mi segundo dinosaurio híbrido. ¡Voy a Ranger L.B., escóndete, 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 Ayun! Espera un minuto. ¡Es el Dino Master! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Vey! ¡Acaba de desaparecer al T-Rex! Sí, como en Gulli. ¡Rápido, hay que atraparlo, ¡corre! ¡Es hora de que me vaya! ¡Atrapa al Dino Master! ¡Ay, acaba de desaparecer otra vez! ¡Raptores! ¡Ay, Dino Master siempre escapa de nosotros! ¡Y ahora se llevó a los dinosaurios híbridos con él! ¡Sí! Ok, tenemos que crear un plan para atrapar al Dino Master. Sí. Ahora regresemos al Cuartel General a pensar en algo. Sí, necesitamos una de esas linternas que tiene. ¡Sí, son increíbles! Rancho T-Rex. Consejos de Dino Entrenamiento. ¡Hola, Rangers! Soy Ranger Aaron de T-Rex Ranch con otro consejo para que ustedes sean un gran ranger. Consejo número 11. Conoce a tus dinosaurios. Un gran ranger debe ser una dinopedia andante y parlante con datos sobre dinosaurios como el siguiente. ¿Sabías que los dinosaurios estuvieron en la Tierra durante 165 millones de años? Los humanos solo hemos existido durante 200 mil años. ¿Y sabías que el dinosaurio más grande de la historia, el Argentinosaurus, era tan grande como tres autobuses? ¡Eran inmensos! Si vas a cuidar dinosaurios, necesitas saber muchas cosas sobre ellos. Como todos sus nombres. Probablemente ya lo sabes, pero también debes saber dónde viven y qué les gusta comer. Tal vez carne. ¡Y eso eres tú! Los científicos ya han descubierto 700 dinosaurios diferentes y están encontrando nuevas especies. Eso me recuerda el momento en que Ranger L.B. estaba cavando y encontró lo que pensamos que era un hueso de dinosaurio. Ok, no encontramos realmente un hueso de dinosaurio. Por eso tienes que ser bueno identificando todos los fósiles de dinosaurio que encuentres de mi lista. Un momento, a ver cuántos puedo identificar. Triceratops, Velociraptor, Yutaraptor, Oviraptor, Gigantoraptor, Brachiosaurus, Espinosaurus, Megalosaurus, Estegosaurus, Camarasaurus, Gasosaurus, Anquilosaurus, Alosaurus, Albertosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Deinonichus y... T-Rex. Muy bien, Rangers. Ahora son expertos certificados en dinosaurios. Rancho T-Rex. Consejos de Dino Entrenamiento. Hola, Rangers. Soy Ranger Aarón de T-Rex Ranch con otro útil consejo para que ustedes sean un gran ranger. Consejo 21. Cuidado con los dardos tranquilizantes. El mejor amigo de un ranger es su lanzadardos tranquilizantes. Puede salvarte la vida y la de los dinosaurios, manteniéndolos fuera de problemas para que no se lastimen. Aquí te explico cómo utilizarlo. Paso 1. Necesitas un lanzadardos y dardos tranquilizantes. Colócalos correctamente. Dale un giro y ya está listo para disparar. Cuidado. Solo hace falta un pequeño aprisón y sale disparado. Paso 2. Ok. Tienes que colocarte en la posición correcta cuando dispares. Debes pararte así y asegurarte de tener al dinosaurio en la mira. Y entonces, le disparas. No te vayas. ¿Te tienes miedo? Paso 3. Y es muy importante que practiques mucho con tu lanzadardos tranquilizantes para asegurarte de darle al blanco correcto. No quieres equivocarte porque pueden ser algo peligrosas. Estas son armas poderosas y no quieres lastimar accidentalmente a tus compañeros. Como esa vez cuando me enfrenté a Ranger LV. ¡Ey! No fue mi culpa. Pudo pasarle a cualquiera. Recuerden, Rangers. Tengan cuidado con los dardos tranquilizantes. Ya estás entrenado oficialmente para tener tus propias aventuras con tu lanzadardos y los dinosaurios. Solo recuerda que te acompaña un Ranger adulto. Estás certificado oficialmente como experto en lanzadardos tranquilizantes. Igual que yo.